Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán El Procurador de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro Anunció la creación de una fiscalía especial para investigar lavado de dinero Tráfico de drogas y algunos otros delitos que involucran a bares y centros nocturnos del Estado Ya estamos abriendo un área especial Una unidad especial para el efecto de Iniciar averiguaciones previas Por temas de enriquecimiento ilícito Informó que en coordinación con la PGR Ya se han asegurado varias propiedades de integrantes del crimen organizado Un tema que estamos en coordinación con la Procuraduría General de la República Y bueno pues poco a poco van a dar fe ustedes de que algunas propiedades que todos sabían que eran de integrantes del grupo de delincuenciales van a van a ser aseguradas o ya están siendo aseguradas y varias ya tenemos aseguradas Sin dar el dato exacto de cuántos bares y centros nocturnos han sido clausurados hasta el momento, el funcionario estatal dijo que con esta fiscalía se busca que los giros rojos que sigan operando lo hagan dentro de la legalidad Permitan tener la estabilidad o tranquilidad dentro de los bares El hecho del homicidio dentro de un bar con una persona armada pues eso nos sigue dando la razón, tenemos que actuar, seguir actuando Y seguir revisando los antros y seguir cerrando La madrugada de este viernes quedó clausurado un bar ubicado en la calzada La Huerta luego de que un estudiante de derecho perdió la vida a balazos en el interior Para Quasar TV, Sandra Saenz